Es que el problema es que como entré el fin de mes, o sea, entré a mediados de mes Es como si estuvieran trabajando en medio y medio sin pack, a lo mejor entonces se siente raro Aparte ya está acostumbrado a seguir, estamos en la que usted no está contigo ¿Qué hago? ¿Para desde cuándo que estáis trabajando hoy? ¿Del mitad del mes pasado? ¿Y dónde estáis trabajando? ¿En una empresa de transporte? ¿Con el puro Raiden? Ah verdad, los puro Raiden, los Big Bear, los Raiden ¿Qué es el tipo cuando viste a Raiden en la lista? Oye, ¿por qué no viste a Raiden en la lista? Que vale embarrada Uy, es que se lo hubo con rojo, mi tío No, es que vi la lista y leí y decía Raiden Y decía... ¿Ya nada? No, le dije que a lo mejor está mal escrito Entonces le dije por el apellido, no me acuerdo de cuál era Y le dije... Ya, presente profe Oye, disculpa, ¿tu nombre cómo es? Me dijo Raiden Y yo le digo... Y yo le digo... Para sacármelo, para no reírme Y yo le digo... El ojo blanco El ojo blanco así Para no reírme Y yo le dije... Ah, lo que pasa es que está medio borroso acá No entendía... Ah, no, rayos... Ya... Ya... Hoy día vamos a aprender... O sea, le dije... ¿Cómo te ves lo cuando le escuché? Se teleportó y ya... No, se tiró así... No, se tiró así... ¡Ahhh! 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 No se siente injusto Eh, pero... No, el corazón jefe, ningún insulto ¿No? No, sí, algo así... ¡Uh! ¡Ahhh! Ya... Ya tómalo Bien... ¡Pum! ¡Ahhh! ¡Pum! ¡Expecto! Eh... ¡Eso, rayos! ¡Ya! ¡Ay, ya! ¡Jajaja! ¡Pum! 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 ¿Quién lo sacó el test? ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? Ahí ha sido médico ¡Pum! Tómalo Te voy a hacer Vamos, 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 vamos ¡Vamos! Tintinitoons ¡Anda ca Society! El centinela, el centinela después de los, vale, quita los mismos pero no es débil. ¿Qué pasa? ¿El centinela? Sí, porque quita los mismos. No, no es débil, no es débil. ¿Alguna cosa que quitan más? Me parece que... ¿Qué es lo que quita más? Oh, está en la velocidad de la lux. ¡Vamos, vamos! A la velocidad de la lux. Let's go. Daqui, daqui, daqui. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Let's go, let's go! ¡Let's go! Daqui, daqui. ¡Muy descuido! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Yo te pide, digamos. ¡No, no, no, no! ¡Oh, la velocidad de la lux. ¡A la velocidad! Yo te pide. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, más grave de squeeze. ¿Esta mona igual le hace contra una morria, un po'? Sí, con la dexi. ¿No? Y con el fuerte adáine... ¡Ah! y así. Así que, cuando yo juego en 3.000, yo lo puedo entrar. ¿No? ¡No lo voy atrás! No puedo, no puedo. Así... No. ¡No! Ahí, Yor Pato. No, no, eh, las pones para yo Ah ya entonces me voy a bañar el gris ¿que voy a hacer ahí? ¡No te vende! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you galo! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¿Dónde está mi bolsa? ¿Qué botella? ¿La tiraba por ahí? ¿Señora de vivo? ¡Oh! ¡Tada, tada, tada! ¡Ahhh! ¿Me vas a destruirte? ¿A dónde? ¿Qué onda? ¿La mano se me convierte en calabaza? ¡No, amor! ¡No, amor! ¡Ah, le dice algo! ¡Volvete! ¿A quién? ¿A bañar? ¡Equipaje! ¡Equipaje! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es la voz del jamón, eh! ¡Alguno! ¿Sabes qué? La voz del jamón es de la triche, es bacán. ¡Ah! ¡El sentinero también! La voz del jamón es de la triche, es bacán. ¡Ah, no sé! Es que yo pongo como una escuera normal, lo único que... Es como así. Alarsur, Alarsur, no es conmigo. Ah sí, y bueno. ¿Por qué no me gusta esta cosa? ¿Te estás sacando a la madre cuando te tiras la botella de fuego? Me da risa el... 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 ¡No! ¡Suck at this! ¡Suck it! ¡Suck it! ¡Suck it! Pasado lindo, ¿no? ¡Suck it! ¡Suck it! ¡Suck it! ¡A la velocidad la lux! ¡La lux! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la velocidad la lux! ¡A la velocidad la lux! ¡Ja ja 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 ja! ¡El macho, ¿no? ¡Ja ja ja ja! ¡Ya, let's go! ¡No, levanté la to... uff! ¿Cómo te tiras la verdadera, amor? Tommy Jerry. Bien. Ahí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando quedan dos, ¿puedes? Sí, sí. Máximo dos. ¿Pero hay que no te ayudaba cuenta? ¡Ey! ¡Ey! Un mes con el juego, ¿no? ¡No más! ¿Tres veces? En este caso, no. ¡Ey! ¡Toclo que sí! ¡Ah! O el... ¡Hardrack! Así lo ahogaba. ¡Hardrack! ¡Ubo, eso también! ¡Guejo frito! ¡Guejo frito! ¡Aları! ¡Ah! ¡Guejo frito! ¡Guejo frito! ¡Guejo frito! ¡Voy, eh ¡Tresakis! ¡¿Por qué tan NGOELLE feet? Aparte... Ah... Te déh, tre déh... 거의... No, ¿yo, eh? ¿Uno queda así para arriba? Rápido Hay un combo que es re bacante con la Rich y el Dante El combo el Dante normal Después trae para arriba y trae los láser O sea, el combo el Dante Y después así el gancho El gancho Ahí hay un DLC con la Rich Con el gancho Y te transportes para arriba y para abajo Es bacanísimo Ah, si ves prevención se van Si, yo sabía que no sé quién es chiquitito Les pudiste pegar igual Si? Yo les pegué en la panada media Lo voy a romper A lo mejor la autobardia Cacho, el mero fail Tiene un mensaje y una cosa Pero que día se va a apuntar Esto me va a pasar como Si yo no me retiraré nunca ¿Cierto mi amor? No Viento Ey, al galo cuando lo hace de ahí Si llega ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Pum 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 Hoy hay un combo acá Con este En el que tenéis parrilla Que hay dos de fuerte Voy a volar Ya Dos de fuerte voláis Ya Y después David fuerte Y ya estáis a volar Y ya estáis a volar Y ya estáis a volar Y hay otro fuerte Y después caí al piso Ya estáis Ah ¿Quién has visto ese? Ah El 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 Lo bueno es que Como El Saltáis O sea, son un poco los combos De saltar bien chido Con Con O volar Sin venderle a Dante Y Después al tirarle El El último ese El que hayan dado Entonces no tenéis que ni correr ni Al llegar Al llegar Al llegar Al llegar Oh Pues Personal Tiene que ser entrenada dentro Si Listo Oh F**k you Queso queso Es pillo Oh calidad No el lacer Oh Ah donde se prepara ya Oh se loqueo Y Oiga Ya va que sea puto Ya Tuve la media bush Uy que onda El juego parece que lo hicimos Era mal que Sabes que es la dura Galo no puede jugar eso Es ticalo Muévete ¿Cuándo sale el chufete este qué? En otro año, como a fin de año Antes que sacara el mundo, ¿y antes? Antes que comete la papa Antes que el papa... Rebele que es por fin y usted ¡Eso! ¡Es la chapa! ¡Igualito! ¡El gran soy! ¿No has visto la foto? Sí ¡Que se ponga la capucha no hay! ¡Yo sabía que en la afuera existía! ¡Yo sabía que en la afuera existía! ¡No! Antes que se revele su origen SID ¡Ah! 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 ¡No! ¡Escachado en la... ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡La página es a... ¡La página es a Frame Advantage! ¡Ya! ¡Que siempre tienen así como... ¡Casual Mondays! ¡Casual? ¡No! ¡Casual Fridays! ¡Mixos Mondays! ¡Bueno! ¡Este debería ser así como... ¡Troll Saturday! ¡Uf! 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 ¡Es Replencible! ¡You!" ¡Es masculinante! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡Ele! ¡Oh! No te digo... No te digo qué enlause! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Let´s go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeeee! ¡Oh! ¡ tys stacks! No te caí una muñeca